¿Aquí ha caído alguien? Creo que no, ¿no? Que en esa casa no. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde están, tío? En el tejado esperándome, en alguna rampita suya o algo. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. ¡Ja, ja! Los C4 no los debería haber puesto, tío. La verdad. ¡Ay, que me he caído! Vale, pillate esto y nos vamos. ¿Dónde andábamos? Hacia ese drop. ¡Tú tú 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 Se va volando Y se marchó Una sonda ha caído la verdad El ruido que ha sido Buah, este tío se ha escondido ahora Vale, estoy abajo Cuánto loot Hostia, 6C4 Hostia, la de tambor de oro El loot Vale, hay escopetas No hay ninguna escopeta mejor que la mía Esta Me refiero pan con el arma que llevo Con las armas que llevo Esta la minigun Pero ahora no veo absolutamente a nadie por ningún lado Vale, ahí hay una Hay una ahí arriba y otra aquí abajo Debería haber ido Bueno No sé qué le voy a hacer ¿No? Pues vale Pues vale ¿Ustedes veis esto balanceado, gente? Me firme la verdad Entre esta Que rompe la estructura que no vea Que es un láser disparando Y encima Los C4 ¿Sabes? Que es que No puedo hacer nada Para evitarlo ¿Sabes? Te metes en un cubo Y te cae un chorro de C4 encima Y te jodes ¿Sabes? No está para nada balanceado Hay lanzaderas por todo el mapa ahora Flipante Vale, hay una ahí ¿Sabes? ¿Sabes? basta por favor este no es el que he visto yo había visto a otro no parece que yo veo a alguien y cuando estoy más cerca de él se transforma en otra skin completamente distinta es que es raro ¿verdad? es raro es raro es raro no por culo ya hombre ¿que hay alguien? sí tío que no tengo balas tío fuck ¿en serio que me han quitado esta kill tío? estás de puta broma que me han quitado esta kill tío vaja de élita tío me ha quitado la puta kill en nada un último tuelo eso te pasa por quitarme la kill crack, a mi no se me roban las kills eh, pero bueno no, no, no ay, que me mata con eso que hace como he podido quitar tanto de un ganchaco de eso que prácticamente me mata tú que paranoia, ¿no? madre mía, que susto me ha dado tú aquí hay tres, si no me equivoco y está la zona segura ahí así que voy a ir para allí, obviamente ah, bueno, aquí están todos los que quedan, creo sí, quedan dos y ahora queda uno está ahí arriba así que nada, vamos a intentar matarlo a ver si ganamos esta partida ya lo he visto por ahí, por la izquierda por la derecha, que diga vale, 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 vale tranquilo, tranquilo ¿en serio, tío? what the fuck ay, que me he caído, what the fuck bueno se puede decir que no he perdido el toque, ¿no? let's go akepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias.